A ver, para todos, la universidad no la se entregaron el día de hoy mediante un procedimiento de jurisprudencia voluntaria no contencioso. Ese es el primer paso y nos vamos a seguir con lo que se tenga que seguir. El lunes empezamos clases. El lunes empezamos clases aquí en el campus. Esperamos que vengan todos los alumnos de la universidad. Yo tengo esperanza de que llegará al menos el 50%. Sé que es muy corto el aviso y espero que ustedes en los medios así lo pongan. Vamos a empezar otra vez actividades a partir del lunes. Nuestra prioridad ahorita es recuperar, limpiar aulas, limpiar salones para que los estudiantes puedan regresar.